Y se supone que ya estamos en directo. Bueno, ya estamos en directo, creo. Voy a cambiar de camarilla. Bueno, aquí están todos los patreons. Decid hola si queréis, que ya se os está viendo y eso. Y venga, voy a contaros algunas cosillas antes de empezar. Bueno, hola a todos los que estáis viendo esto desde YouTube, Instagram, lo que sea, desde el sitio donde lo estáis viendo. Porque en teoría vamos a subirlo a varias plataformas. Y gracias a animaros a compartir este ratillo con nosotros. Ahora mismo, como no sabréis qué es lo que estamos haciendo, estamos en nuestra reunión mensual de patreons en la que hablamos de proyectos fotográficos, de autores y de autoras. Y hoy vamos a hablar de mujeres fotógrafas. Y punto. Ni las mejores, ni las más importantes, ni este tipo de cosas. Porque yo no soy nadie aparte para decidir quién es más importante que otra o quién es mejor que otra. El mundo del arte es así. Cada uno opina como quiere. Y bueno, además porque siempre hay alguno que se ofende siempre de que ¿por qué has hablado de esta y de esta no? Bueno, pues ya está. Mujeres fotógrafas. Punto. Las que yo he querido. Bien porque, yo qué sé, porque me emociona su trabajo o me emociona su historia o porque me emociona el hito que han marcado en la historia de la fotografía o lo que sea. Aquí de lo que se trata es de rendir un pequeño homenaje a la mujer fotógrafa por el Día de la Mujer, que fue este pasado 8 de marzo. Porque puede que no estéis viendo esto el día de publicación, puede que lo estéis viendo otro día. El pasado, este lunes pasado, hace cuatro días, fue 8 de marzo. Y bueno, desde aquí, desde DisparaFilm, lo que queremos es rendir un pequeño homenaje desde nuestro rinconcito. Y bueno, lo hemos publicado hoy viernes, que ya será viernes cuando esté publicado, porque la reunión siempre la hacemos los jueves, así que por eso y tal. Pero bueno, la fecha es lo de menos, ¿no? Lo importante es un poco el mensaje y un poco poner en su sitio la fotografía de grandísimas autoras que vamos a ver hoy y que quizás históricamente no se lo ha puesto donde debería estar, ¿no? Voy a hacer una metralleta. Traigo 25 autoras, ¿vale? Así que... Y bueno, hoy como excepción no vamos a profundizar en el trabajo de ninguna de ellas, que ya sabéis que estas reuniones son de profundizar mucho en fotografía. Estamos dando como mucho contenido muy profundo últimamente y creo que no pasa nada si un día vemos fotógrafas, vemos nueve o diez fotos, entendemos un poco lo que hacen y disfrutamos viendo fotografía, ¿no? Es un poco el espíritu de hoy. Disfrutar viendo fotografía y no ponernos la cabeza como un bombo, que es lo que suelo hacer normalmente, poneros la cabeza como un bombo. Así que, bueno, y primero a modo de introducción, aunque vosotros los Patreon ya leísteis el artículo que escribí otro día en Patreon, para los que estén viendo esto, pues me gustaría contar por qué hemos decidido, Nico y yo, ofrecer esta reunión en abierto en vez de en privado, en exclusiva para Patreons como solemos hacer normalmente. Y bueno, primero porque siento admiración profunda hacia la figura de la mujer, creo que es obvio, por lo que hay que aguantar día a día por la calle. Y digo aguantar, ya no es lo que tienen que aguantar ellas, porque yo personalmente llevo bastante mal el tema del machismo. Y ya sabéis que soy muy tranquilo, me gusta la paz, que no nos peleemos, que todos nos llevemos bien, pero tengo mi lado malo y mi mujer a veces que me tiene que agarrar un poco en los supermercados cuando uno escucha lo que pasa en la cola del supermercado o no. Así que, por eso. Primero por eso. A mí se me hace insoportable. No sé si es porque tengo a mi mujer y mi hija, pero bueno, eso es una cuestión personal. Pero bueno, me enerva bastante. En mi casa nunca ha habido machismo, entonces me mosquea bastante. Y bueno, más cosas por agradecimiento. Si no fuera por el coraje que han demostrado algunas de las fotógrafas que vamos a nombrar hoy, pues desmarcándose un poco del rol que la sociedad había establecido para ellas en su momento, pues nos hubiéramos perdido miradas tan especiales como las que vamos a ver hoy si estas mujeres no se hubieran enfrentado a eso, al papel que la sociedad tenía reservada para ellas. Bueno, y en algunos casos no se hubieran denunciado temas como, por ejemplo, el maltrato con la contundencia con la que lo denunciaron algunas fotógrafas, con imágenes muy explícitas. Y me imagino que aquí, que todos más o menos tenemos cierta cultura fotográfica, sabéis de qué autoras estoy hablando, ¿no? Además, con todo esto de la cámara point and shoot y del flash en la cara y tal, mucha gente se inspira en esa fotógrafa. Quizás sin saber la profundidad y el significado que tiene su trabajo, ya no solo para la fotografía, sino para el feminismo. Pero bueno, que me enrollo. Y la última razón por la que publicamos esto en Abierto es una cuestión personal. Ya sabéis que el otro día os lo conté. Preparando esta reunión, que la preparé hace un par de semanitas, preparando esta presentación. Mi hija de cinco años, que suele ver mi trabajo, se suele sentar conmigo, le gusta ver fotos conmigo, ve libros conmigo. Yo hablo de libros de fotografía con ella y nos sentamos a verlos. Pues está acostumbrada a ver libros, pero no está acostumbrada a que le diga ven, ven que te voy a enseñar a 25 mujeres haciendo fotografía. Evidentemente se emocionó mucho. Es una niña y no está acostumbrada a que se realce la figura de esa mujer. Por suerte en su colegio sí, porque ya está en un colegio que buscamos donde estos temas se tratarán de una manera bastante abierta. Pero que tu padre te siente en la rodilla y te enseñe que hay 25, en este caso 25 mujeres, grandísimas fotógrafas. Bueno, se emocionó mucho. Fue a por su camarita. Yo la llamaba por su nombre y ella ya no me llamó así. Ahora me llamo Luis, que ahora vais a ver quién es Luis. Y bueno, pues yo evidentemente me emocioné bastante también. Así que, bueno, pues pensé que quizás la reunión de hoy podía servir también para provocar esa misma ilusión a otras niñas, mujeres. O incluso, creo que os lo escribí así, incluso a más de un neandertal que hay por ahí que se cree que la fotografía es una cuestión de género. Y que las mujeres son peores fotógrafas que los hombres por ser mujeres. O tienen menos conocimientos técnicos que el hombre por ser mujeres. En fin, absurdeces. Creo y espero que todos estemos aquí de acuerdo con lo que estoy hablando. Y bueno, aunque estas son las razones, y bueno, por supuesto, gracias a todos vosotros, por la gente que está viendo este vídeo en YouTube, gracias a los Patreons, porque intento que este tipo de decisiones las tomemos de manera democrática votando y tal. Absolutamente todo el mundo ha votado que sí, que aunque esto sea contenido exclusivo, lo abramos a todo el mundo para que todo el mundo pueda disfrutar de la maravilla que vamos a ver hoy. Así que muchas gracias, chicos y chicas. Y bueno, lo que os decía al principio, inevitablemente está en mi lista, así que si creéis que falta alguna fotógrafa, lo siento, mis disculpas. Yo podría estar aquí cinco horas hablando de mujeres fotógrafas, pero no tengo tanto tiempo. Y bueno, así que esto inevitablemente está un poco seleccionado en función de mis gustos personales y sobre todo de mis emociones personales, que yo cuando hablo de fotografía no me gusta hablar de gustos. A mí una foto no me gusta o no me gusta. A mí una foto me emociona o no me emociona. Para mí así funciona la fotografía. Es una cuestión de emociones y no de gustos. Y venga, que me enrollo como una persiana. Ya sabéis, si queréis intervenir en cualquier momento, yo hablo mucho, hablo muy rápido, soy andaluz, ¿qué le voy a hacer? Así que me cortáis en cualquier momento y hablamos de lo que queráis. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de fotógrafas y evidentemente si empezamos hablando de mujeres fotógrafas tenemos que hablar de Anna Atkins. Hay muchas fotógrafas que voy a hablar que son como muy conocidas, que si ponéis mujeres fotógrafas en internet os va a salir una referencia directa, como Anna Atkins, pero entiendo que hay gente que puede no conocerlas o que va a ver este vídeo y que no las va a conocer y yo he pasado por eso, todos hemos pasado por eso, todos hemos pasado por la primera vez que conocemos a Anna Atkins y creo que lo justo es hablar de ella. Y no os lo he dicho pero voy a hablar de las autoras por fecha de nacimiento para intentar poner en contexto toda su fotografía. ya sabéis que para mí el contexto es muy importante el contexto histórico la sociedad que les rodeaba en cada momento es importantísima. Y bueno, a Anna Atkins se le considera la primera mujer fotógrafa que en realidad era botánica pero empezó a experimentar con la cianotipia en 1840 utilizándola como herramienta de trabajo para su trabajo como botánica. Ella, si la consideramos artista no era su propósito, desde luego. Ella lo que quería era crear un trabajo científico. Y bueno, es conocida porque publicó el primer libro impreso, ilustrado con fotografías que se conoce hasta la fecha. El Photographs of British Algae que fue un monográfico sobre algas que se publicó por fascículos durante 10 años. Es decir, ella hizo un proyecto fotográfico de 10 años sin saber ni que lo estaba haciendo. Es súper curioso y es un trabajo bastante profundo. 1840 la fotografía estaba por inventarse. Muchísimo mérito, ¿no? Te he hecho una cosilla es que se ve la imagen en pequeñín. ¿Sí? ¡Ay! Gracias por avisar. Gracias por avisar, Joan. Aquí, perdonadme. Y bueno, pues eso. Un trabajo bastante profundo en un momento en el que la fotografía era todo campo. Bueno, vamos a seguir ahora con... Ahora estáis así. Hablamos de un artista consciente, Julia Margaret Cameron. También otra de las clásicas que si buscáis referencias sobre fotografía de mujeres vais a escuchar hablar de ella, seguro. es una de las principales retratistas del siglo XIX y con esto estoy incluyendo a hombres también, ¿eh? No hablo de la mejor mujer retratista, no, no. Una de las mejores retratistas del siglo XIX. Empezó haciendo retratos a quien tenía cerca, que eran sirvientes, vecinos, sus hijos, amigos, familia, personajes de la escena cultural inglesa, que ella tenía amigos por allí. Y creaba composiciones representando personajes o escenas bíblicas. Luis, tú que estarás muy metido en el arte relacionado con la Biblia, en este caso, entiendo que recuerda un poco a pinturas de ese estilo, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, creaba fantasías así con un efecto como muy pictórico e inspirado un poco en la pintura renacentista. Lo notáis, ¿no? Y, bueno, fotos muy cercanas estéticamente a la pintura. Y fue innovadora por usar el desenfoque, ese desenfoque que tanto nos gusta hoy en día. Y, bueno, también con descentramientos de cámara, con cámaras de gran formato y tal. Fue de las primeras en usarlo. De forma artística. Porque ella usaba muchas técnicas basadas un poco como en las imperfecciones técnicas, ¿no? De hecho, mucha gente decía que no tenía ni idea de hacer fotos y que esto eran errores. Pero ella siempre acompañaba sus fotos con textos y siempre aseguraba que todo esto estaba meditado. Que esto no... Que lo de romper el negativo, rayarlo y que este tipo de cosas, que esto estaba meditado. ¿Vale? Y el desenfoque, tener en cuenta que con el tamaño de soporte que usaban en esta época, placas muy grandes, conseguir que todo saliera enfocado con tan poca luz y material tan poco sensible, esto era un reto. El desenfocar era una imperfección. Ella lo usaba de manera artística, ¿no? Y decía que le gustaba mucho sorprender y dar espacio a la interpretación de sus fotografías. ¿Vale? No tenía un propósito con concreto su fotografía, sino que ella quería crear fantasías, sueños y dar un poco de espacio a la interpretación. Que a mí es algo que personalmente me encanta. Bueno, pasamos a Imogen Cunningham, que empezó como fotógrafa de retratos y abrió su propio estudio de retratos en 1898 en la quinta avenida de Nueva York donde trabajó durante un montón de años hasta que a principios de los años 30 Vanity Fair, la revista, le encarga reportajes para los que tienen que hacer fotos a personajes conocidos de la sociedad estadounidense, principalmente del cine, que es donde empieza ella a ganar un poco de fama, ¿no? A partir de Vanity Fair. Y fue de las primeras en empezar a hacer retratos como robados, ¿no? Retratos en donde aunque la persona es consciente de que le están haciendo fotos, pues le hacen la foto sin que se dé cuenta. No solo hizo este tipo de fotos, también hizo fotografías de otros muchísimos estilos como por ejemplo fotografías de plantas, hizo un montón, hizo fotografías de calle también e hizo incluso desnudos. De hecho, se considera que hizo las primeras fotografías de desnudos masculinos de la historia que se las hizo a su marido a principios del siglo XX. Ponga un señor desnudo, hazle una foto y enséñala. Aunque hay que decir que esto no lo enseñó en su momento, esto ya lo descubrió mucho más mayor, revisando su archivo, descubrió, ni se acordaba que tenía fotos del marido desnudo, pero bueno, se consideran que son las primeras fotos de desnudo masculino de la historia. Y también fue una de las fundadoras del grupo F64, que entiendo que muchos de aquí sabéis lo que es, ¿no? Si no, otro día hablamos de esto, hoy no es el turno de hablar de este tipo de cosas, pero ella fue una de las fundadoras. Frida Kahlo, que la vamos a ver varias veces. Bueno, vamos con Claude Cajun, que tengo que reconocer que no es de mis favoritas, pero tiene un papel muy importante en la historia de la fotografía, es considerada fotógrafa surrealista, hizo fotografía siempre alrededor del tema de la identidad sexual. Ojo, a principios del siglo XX, que no se nos olvide las fechas de estas cosas, porque esto hoy en día si alguien lo hace se considera algo completamente normal, pero hay que poner esto en principios del siglo XX. Porque ella deseaba ser parte de un tercer género indefinido en la frontera entre homosexualidad, bisexual y la androginia. Hizo muchísimo autorretrato, aunque también hizo retratos a otras personas, pero bueno, yo me he traído aquí un poco la parte más identificable de su obra, que ahí se está. Que básicamente contradecía todos los cánones establecidos en la época. Una mujer que se autorretrata intentando que pase desapercibido su género. Ya os digo, a mí estéticamente no me vuelve loco su fotografía, pero creo que hay que citarla. Esta fotografía sí es preciosa. Y esto también, esto es una maravilla. ¿Veis la mano pequeñita, ¿no? Distintos colores de piel. Y esta es ella. Bueno, ahora vamos con la ídola de mi hija, ¿vale? Louise Dagwolf, que mucha gente habla de ella como la madre de la fotografía de moda. Y es muy conocida por los 20 años que estuvo en la revista Harper's Bazaar y por haber fotografiado a las modelos al aire libre en vez de en estudios cerrados. Así que os imaginaréis su sello, luz natural, lugares exóticos, bueno, exóticos para el público americano, porque lugares exóticos es Sudamérica, Cuba, Túnez, Marruecos, para mí Marruecos no es exótico, pero para el público americano, sitios muy exóticos. Y bueno, yo creo que aquí a todo el mundo nos suenan nombres masculinos como Irving Penn o Richard Avedon. Esta señora es una influencia directa de estos dos señores, aunque no se la nombre a ella. Pero Richard Avedon e Irving Penn bebieron mucho de esta señora y se nota en gran parte de su trabajo. Y no solo ellos, en general la fotografía de moda ha vivido mucho del trabajo de esta señora. Yo creo que esta foto puede que os suene a más de uno que la hayáis visto porque es una foto que se ha visto bastante, muy conocida de ella. Y bueno, yo he traído su trabajo de moda porque es lo más conocido, pero bueno, ella hizo muchísimo más trabajo, hizo retratos y tiene un trabajo bastante bastante profundo. Creo que no sé si murió con 90 años o algo así. Al principio enseña las fechas pero trabajó muchísimo. Fijaos, en marzo del 43, cuadra fechas, ¿eh? Estaba Estados Unidos tirando bombas por aquí, por Europa, tal. eran otros tiempos. Bueno, vamos con Berenice Abbott y aquí a mí ya se me empieza a caer la baba desde mis fotógrafas favoritas. Fue pionera en todos los tipos de fotografía que hizo. Y lo que dije antes, no hablo de que fue mujer pionera, fue pionera en todos los tipos de fotografía que hizo. Esta foto es magia pura, ¿verdad? Parece como si hubiera llegado una nave intergaláctica. Es maravillosa. Y básicamente sentó las bases prácticamente de todas las disciplinas fotográficas que probó. Hizo mucha arquitectura, tiene mucha fotografía de arquitectura muy conocida pero en realidad fue una fotógrafa documental. Bueno, su libro más conocido es de eso, apuntarlo en la lista de libros que me vais a regalar, ¿vale? Changing New York en el que muestra la rápida transformación de Nueva York a través de fotografías de arquitectura hechas con cámaras de gran formato. El libro es una preciosidad. Fijaos que dominio técnico de líneas perfectamente rectas, todo enfocado, nada en movimiento. Aquí veis también algo de fotos de calle. Hizo muchas cosas. Hizo incluso fotografía científica que ahora os la voy a enseñar. Hizo retrato, el de la derecha os sonará esa foto, es Eugene Adjet. Básicamente además a ella le debemos el conocer la obra de Eugene Adjet porque creo que fue, os lo digo de memoria ya, creo que fue después de la muerte, a los 4 o 5 años de la muerte de Eugene Adjet, ella compró toda la obra, toda su obra para poder tenerla y enseñarla. Y bueno, por curiosidad, el de la izquierda por si os lo estáis preguntando, es James Joyce, un escritor irlandés. Aquí veis fotografía científica. Esto ahora en el siglo XXI es fotografía bonita, pero en su momento era fotografía científica y se descubrían muchas cosas gracias al trabajo de gente como Berenice Abbott. y venga, vamos con Margaret Burke White. Esto es otra barbaridad también. Y he traído mucha fotografía, o sea, mucho trabajo de todas las fotógrafas, pero de Margaret Burke White he traído algunas fotos de ella haciendo fotos porque fijaos qué barbaridad, fue la primera mujer corresponsal de guerra de la historia. Fijaos dónde está su vida, yo no me subiría a ella a hacer fotos, la verdad. Y fue la primera que accedió a áreas de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Ella se metió en una guerra entre los nazis y los aliados en zonas de combate. Increíble, ¿no? Lo vuelvo a repetir, ¿eh? Por el contexto. Hoy en día hay muchísimas mujeres que se meten ahí y son una más y hacen trabajos fotográficos espectaculares. Pero esto en este momento estamos hablando de principios de los 40 en Estados Unidos. Esto no era normal y ella tuvo los dos ovarios de meterse ahí. Campos de concentración. Pelos de punta, ¿verdad? Fijaos, ¿eh? Un nazi. Ella americana. Y con un buen tajo en la cara, ¿eh? Este lo mismo ha matado a varias personas y tiene la sangre fría siendo americana de buscarlo, acercarse a él. Lo que hablábamos de acercarnos es un extraño de hacer fotos. Mira de esto, ¿eh? Esto sí que hay que tener los ovarios bien puestos. Y bueno, trabajó para revistas como Fortune, como Life. Y a ver, yo he intentado, con ella me ha costado mucho, he intentado resumir un poco su trabajo con nueve, diez fotos, pero es que de verdad que es imposible. Es imposible porque ha hecho muchísimas cosas. Esta foto es maravillosa. Por si alguien no sabe inglés, pone arriba el mayor estándar de vida del mundo. Y abajo pone no hay camino como el camino americano. y lo que hay abajo es una fila de gente de color probablemente yendo a pedir comida. Uno de los países más racistas del mundo en esta época. Que ojo, ¿no? Pararte y hacer esta foto. Maravilloso. Creo que un día podríamos hablar de ella, de su trabajo profundamente porque de verdad que es espectacular. que mirada, ¿eh? Que brillo en los ojos. Vaya fotón, ¿eh? Bueno, vamos con Lola Álvarez Bravo. También hay que citarla. Fotógrafa mexicana considerada como la primera fotógrafa de México. Digo considerada, a mí me cuesta mucho trabajo hablar en términos absolutos en fotografía porque me imagino que a lo mejor que alguien puede que hiciera fotos alguien que alguien hiciera joder, que alguien hiciera fotos antes que ella en México. Pero bueno, se le considera la primera mujer fotógrafa y bueno, muy conocida por su trabajo con Frida Kahlo de quien terminó siendo muy amiga y hizo fotos de la vida cotidiana y las tradiciones mexicanas. Y fue una fotógrafa súper prolífica. ha dejado un legado de fotos impresionante toda la historia de México documentada. De verdad que como español que no ha pisado México en su vida a mí me me entra muchísima curiosidad por la historia de México viendo su trabajo. que al fin y al cabo es un poco nuestro nuestro objetivo como fotógrafos que la gente sienta curiosidad por las cosas cuando ve nuestra fotografía personalmente. A mí que me digan que una foto mía es muy bonita o no no me termina de interesar tanto como que me digan joder tío que guay quiero saber más. Bueno vamos con Ruth Orkin que me pasa un poco igual tampoco es de mis favoritas es cuestión de gustos ¿vale? Pero tiene un trabajo que sí que me encanta que se llama American Girl in Italy mujer americana en Italia que tiene unas fotografías espectaculares y que creo que además todos debemos conocer sobre todo por una que creo que viene ahora que es esta que creo que es imposible contar que es el machismo de una manera más resumida que en esta foto ¿no? Yo preparando esto tuve curiosidad y conté ahora mismo ahí hay 15 babosos mirando a esa mujer como si fuera una cosa es Italia hace muchos años ya sabemos que Italia tampoco es que sea bueno hay de todo como en la viña del señor ¿no? pero pero Italia tiene una parte de la población con un machismo bastante bastante integrado ¿no? También fue directora de cine y después de hacer un par de películas volvió a la fotografía pero ya al final de su etapa como fotógrafa se dedicó a hacer fotografía en color también tiene un trabajo en color precioso y bueno al final de su carrera enseñó fotografía en un par de escuelas de mucho prestigio y finalmente falleció de cáncer pero bueno nos dejó también otro legado de fotografías que ya nos gustaría más de uno a más de uno nos gustaría dejar esto fijaos fijaos qué foto qué significado la mujer que lee esa estatua representando un poco la opresión del hombre en fin es un trabajo hecho con bastante ojo es como a ver su trabajo lo lleva un poco su hija tiene como una especie de fundación y no se deja muy claro si la foto que hemos visto antes de ella paseando está posada entre comillas posada o no porque ella hizo un viaje con una amiga para hacer estas fotos en Italia y no queda muy claro si está posada o no en el sentido de paseate que te voy a hacer una foto de estos babosos mirándote aún así para mí tiene un valor extraordinario oye hoy no he puesto musiquita y la estoy echando la estoy echando en falta estamos muy callados y muy serios que foto yo me lo he pasado bomba preparando esto porque siempre me meto mucho en el trabajo de autores y hay fotografías que me gustan más fotografías que me gustan menos y tal pero claro es que he visto muchísimas fotos para hacer esto y me he tenido que quebrar mucho la cabeza para elegir 9 o 10 de hecho algunas fotógrafas tienen más bueno Diane Arbus otra ultra conocida muchos la conoceremos que bueno que empezó haciendo fotografías de moda pero su trabajo más conocido son sus fotografías de freaks que es como como se le llama un poco a lo que hizo ¿no? freaks en ferias personajes especiales que se iba encontrando en ferias o en las calles de Nueva York ella intentaba como sacar belleza donde los cánones de nuestra sociedad dicen que no hay y una cosa curiosa que me he encontrado es que ella decía que para ella era imprescindible que la persona retratada fuera completamente consciente de que la estaban retratando para poder sacarles como expresiones enigmáticas siempre ¿no? en su foto siempre hay como una expresión especial como un algo yo creo esa es la magia de Diane Arbus más que en sí lo que está fotografiando las caras que saca las posturas las expresiones y bueno muchos sabéis ya el desenlace de su vida que con solo 48 años después de una larga depresión pues se quitó la vida de una manera bastante bastante jodida bueno ahora vamos con os diría que una de mis favoritas ¿te he hecho una cosa? sí que te quería que es que por fecha yo creo que ya se te ha pasado y tal obviamente sí seguro que digo que me extraña que no hayas hablado a lo mejor de Gerda O'Taro sí la he puesto en verás he hecho como una última lista porque es verdad que por ejemplo Gerda O'Taro tiene un trabajo fotográfico o sea su importancia en la historia de la fotografía es brutal ¿vale? no quiero yo te lo digo porque ella y Friedman eran Robert Kappa claro exactamente estoy intentando como evitar porque muchas de ellas fueron mujeres de y tal y estoy intentando evitar eso para salir de ese tópico ¿no? era la mujer pero ella tiene mucha importancia en la historia de la fotografía pero por ejemplo Leticia Bataglia que es la que vamos a hablar ahora no es tan conocida tío y hostia tiene un trabajo fotográfico que a mí me ha costado mucho por ejemplo meter a Gerda O'Taro en vez de meterla a ella ¿no? y sobre todo también por salir de entre comillas de las típicas ¿no? de las que siempre se nombran hay mucho trabajo aparte de de las clásicas que siempre se nombran dime dime ¿vas a hablar? no 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 sino que simplemente vamos que no me parece ni mal ni bien que hayas metido uno tal sino que que yo entiendo lo que tú dices de separarte del concepto es que esta o sea porque Cartier-Bresson también la mujer hacía buenas fotos tal y cual claro yo prefiero al hecho de que como Robert Capa realmente o sea hasta que Gerda O'Taro no murió en la guerra típica española no se supo de quiénes son las fotos de Robert Capa en plan no se sabe si fueron de Friedman o de Gerda O'Taro entonces yo te lo he dicho como en plan a lo mejor los fotones de Robert Capa son en realidad de Gerda O'Taro probablemente probablemente sí 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 a eso me refiero pero nada nada con tema no tengo era solo por el no no pero está guay o sea vas a ver que después al final eso he preparado como una lista de un montón de menciones de gente que he querido meter pero es que me salían en total como 40 o 45 y claro no se puede por ejemplo Linda McCartney también la voy a nombrar y o sea es la mujer de Paul McCartney un momento hay que ver el trabajo de Linda McCartney es una auténtica pasada pero bueno lo he hecho por eso un poco por huir de de mujer no no gracias o sea interrumpidme cada vez que queráis y bueno eso Leticia Bataglia yo creo que una vez la hablamos o yo os dije que había visto un documental con ella un documental de ella para que lo vierais vienen imágenes duras porque Leticia Bataglia es conocida como en Italia como la fotógrafa de la mafia ya os imagináis lo que lo que vamos a ver ¿no? viendo fotografía blanco y negro pues muchas fotografías de muerte imágenes muy duras además es una mujer que ha vivido el dolor muy 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 de cerca porque bueno siendo periodista incluso habiéndose dedicado a la política que se dedicó un par de años que intentó entrar en política bueno entró en política pero solo estuvo un par de años y dice que se fue de allí huyendo porque veía como todo el mundo cobraba cantidades indecentes y nadie hacía nada pues bueno tuvo una relación estrecha incluso de amistad con muchos políticos que terminaron siendo asesinados entonces dice que bueno que que ella lo ha pasado bastante mal durante toda su carrera como fotógrafa y bueno además no se nos puede olvidar de lo que estamos hablando estamos hablando de mujeres hablamos de una mujer de Palermo mediados del siglo XX no tuvo una infancia precisamente fácil en lo que respecta al tema del género ella dice que no se olvida de la primera vez que salió a la calle que se encontró con un exhibicionista que esa fue su primera lo primero que tiene en la cabeza de la primera vez que salió a la calle su padre le prohibió salir de casa por miedo que pasara algo que tuvo que escaparse de su casa con el hombre con el que se terminó casando y que y que ese hombre su marido no le permitía estudiar así que se enamoró de otra persona y su marido le pilló en la cama con otra persona y no se le ocurrió otra cosa que sacar una pistola y pegarle un tiro al amante no le dio pero bueno y todo esto mientras siendo madre de tres hijas es decir cuidadito con la vida de Leticia Bataglia y no es de las más conocidas que a mí me duele muchísimo porque a mí es de mis fotógrafas favoritas tenéis que ver ese documental ahora os digo el nombre que me lo he apuntado por aquí para que no se me olvide el documental se llama La fotógrafa de la mafia por si no lo habéis visto hay que verlo y tengo que reconoceros que a mí se me escaparon lágrimas en más de un momento porque es una historia súper impactante súper impactante que pone los pelos de punta totalmente pero bueno aparte de su historia estáis viendo la fotografía ¿no? es espectacular esto no es irme a hacer un proyecto fotográfico esto es que te llamen y te digan ha habido otro asesinato vete corriendo y haz una foto y que encima hagas fotos buenas ¿no? bueno vamos con Colita que también la conoceréis es historia de la fotografía de España es una fotógrafa catalana muy comprometida con los derechos de la mujer yo creo que sí que no ha fallecido yo creo que sigue viva pero vamos tiene que tener ya una edad e incluso dos estará disfrutando de la vida lo pongo es que aparte es súper apasionante su vida amorosa que forma parte del documental también en en gran parte habla mucho de su vida amorosa porque hostia es que ya no es solo ser tan buena fotógrafa es lidiar con problemas de amor con problemas de género con asesinatos evidentemente os podéis imaginar que ella no estaba muy bien vista por la mafia lo que pasa la mafia no es tonta y antes que asesinar a una periodista así muchas veces la puedes utilizar a tu favor ¿no? y tal pero ya la amenazaron muchas veces de muerte tengo aquí apuntado que ella nació en el 35 o sea que ya tiene tiene unos añitos ya pero es un gustazo escucharla hablar de una persona súper humilde de estas que dices tú que qué ganas de vivir tío qué ganas de vivir cómo te cuentan las cosas con qué humildad a mí yo he fumado mucho no me gusta fumar pero ella está ya no ya dejé de fumar pero ella está todo el día con un cigarro en la boca de estas personas que dices tú tío es que se va a morir de cáncer y se va a morir contenta de haberse fumado un cigarro detrás de otro de esas personas que derrocha vida en fin que me emociono un poco hablando de ella bueno estábamos con colita pues eso en general mujer muy comprometida con los derechos en general tiene bueno ha fotografiado muchísimos temas muchísimos muchísimos temas como fotoperiodista pasando por el flamenco el barrio es Peret a ver es Peret pues no lo sé pero tiene toda la mirada desde luego ¿alguien lo sabe? Rafa dice que sí es Peret sí, ¿verdad? sí, sí es inconfundible de chavalito, ¿eh? con 30 años joder ya es qué ojo tenéis, tío yo nada más que me fijo en la luz en la ventana en la composición sí, sí, sí pues fotografió el flamenco fotografió el barrio chino de Barcelona la Rambla bueno, para los que no son de aquí de España que sepáis que son barrios de Barcelona y calles de Barcelona hizo muchos retratos fotografía publicitaria fotoperiodismo por un tubo y bueno es historia viva de la fotografía española le han concedido un montón de premios pero así como lo más llamativo es que le concedieron el premio nacional nacional de fotografía en 2014 que también para los que no sois de España es como el premio más prestigioso que se da en España pero ella lo rechazó por estar en contra de la política cultural que estaba haciendo el partido que estaba en ese momento en el gobierno con esto quiero decir que joder sacrificar un premio a toda tu carrera por algo que está ocurriendo en un momento determinado porque en este caso estaba el PP en este caso el PP se fue del gobierno y ella es como bueno he perdido mi premio nacional de fotografía y el problema se ha solucionado bueno pues ella decidió sacrificar su premio toda una carrera por luchar contra los derechos de la cultura fue cuando subieron el IVA de la cultura en España al 21% de repente dejó de ser un derecho básico para ser un artículo de lujo la fotografía perdón la cultura en fin hay que quitarse el sombrero con ese gesto que hizo hay que ser generoso hace no mucho le entrevistaron en full frame bueno hace como no sé como unos meses antes de a finales del año pasado creo y es muy interesante también la entrevista que le hacen porque cuenta un poco su historia y toda su carrera pero generosa y comprometida con sus ideas claro llevarlas al límite decir yo no me bajo de lo que pienso y estoy en contra y no hay premio que me que me haga cambiar es la gente que realmente bueno a los que hay que admirar que no se venden para mí sobre todo por la dimensión del premio que no es un premio a la mejor fotografía tal que bueno pues pasan 20 años y no te acuerdas pero el premio nacional de fotografía es un reconocimiento que tienen vamos creo que indiscutiblemente los mejores fotógrafos de este país y que te reconozcan la carrera y tú digas no 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 los quiero como queja por por la política cultural parece espectacular bueno vamos con con otra top vale que puede que conozcáis muchos aunque sea de oídas yo creo que seguro que hay que algunos de nosotros tenemos estos nombres en el oído pero a lo mejor no hemos visto fotografías suyas bueno Mariellenmark fotografía fotógrafa humanista hasta la médula bueno el término fotógrafa humanista por si que muchas veces digo estos términos pensando que todos sabemos lo que es fotógrafa humanista básicamente es el que tiene como centro de su trabajo el ser humano muchas veces hacemos fotos de calle salen personas no hablamos de eso hablamos de de conocer historias de fotografiar historias y de trabajar con el ser humano y dedicó su vida profesional a acercarse a la sociedad marginal neoyorquina en los años 70 es decir fotografió la guerra la guerra de Vietnam bueno la guerra de Vietnam las manifestaciones contra la guerra de Vietnam cultura travesti liberación de la mujer en fin todos estos años muy moviditos en Estados Unidos en concreto en Nueva York que ya sabéis que bueno que es una ciudad que es una explosión cultural continua que encima nos termina afectando a todos porque nos gusta más o menos quizás Estados Unidos suele enseñarnos nuestro futuro a corto plazo muchas veces casi siempre se adelantan un poquito en las cosas que van pasando en el resto del mundo y bueno estudió pintura estudió historia del arte estudió periodismo señora súper súper formada empezó a hacer fotos a los nueve años lo ha apuntado como una curiosidad toda su vida haciendo fotos y bueno como veis es una señora que fotografía muy muy de cerca y no me refiero solo literalmente a usar un 28 milímetros y a echarse encima de la foto sino que se meten las historias que fotografía yo os invito a que conozcáis en profundidad su trabajo porque es de esas fotógrafas que no se queda en hacer una foto bonita o una foto que represente algo sino en hacer un trabajo muy muy de cerca y bueno no solo hizo esto también hizo fotos fijas en más de 100 películas entre ellas Apocalipse Now o Alguien voló sobre el nido del cuco de hecho llegó a participar en guiones incluso como productora esta fotografía es increíble a mí es de las que más me gustan de ella a ella le pasa igual también su marido se dedicaba al tema del cine y tal bueno vamos con Paz Errazuriz otra señora con la que me quito el sombrero pero de verdad que ostras que tiene una profundidad su trabajo que es que te absorbe el cerebro completamente es una mujer que trabaja series muy temáticas es decir trabaja temas muy concretos aquí no hay poesía tal ella trabaja temas súper concretos y no se sale de ese camino siempre en Chile y relacionado siempre con minorías marginadas socialmente es decir tiene series sobre travestis en este contexto histórico vale travestis un hospital psiquiátrico etnias minoritarias en peligro de desaparición lucha libre en Chile también súper curioso este trabajo en su web tiene muchísimas fotografías muchísimas no tantas de cada serie en cada serie solo tiene pero se entiende muy bien quién es y su trabajo a través de su web qué maravilla de fotos los luchadores también tienen familia también hizo trabajo sobre gente con una enfermedad rara de la vista en fin como veis es un trabajo bastante profundo y sobre todo explícito tampoco hay quizás esta justo os he puesto una fotografía un poco más poética esta de su trabajo sobre la gente que tiene el problema de visión pero habéis visto su trabajo es bastante explícito fotografía en color también maravillosa bueno vamos con Isabel Muñoz que siendo muy conocida tampoco es de las que más se nombra y a mí me parece una fotógrafa espectacular pero sí es muy conocida es premio nacional de fotografía y es muy conocida pero que siempre hablamos de Cristina García Rodero vas a hablar Alfredo es mi favorita Chetsu sí verdad además tuve la oportunidad de hablar con ella aquí en una jornada que hubo en Burgos que presentó en el Museo de la Evolución Humana un trabajo sobre simios fotos gigantes ya sabes que bueno ya trabaja platinotipia básicamente son unas fotos espectaculares de simios que llegaba a la conclusión de que al final son humanos se comporta ella estuvo en donde está lo de los gorilas en la selva no sé qué país hay en Asia no me recuerdo o en África perdón y nos estuvo explicando toda cómo lo trabajó allí el tiempo que estuvo lo difícil que es llegar allí porque el gobierno de allí no da permiso y fue un trabajo que hizo allí genial y nos lo estuvo explicando con una humildad y con una forma de hacer las cosas que es que dices ves que esta mujer parece que está empezando o sea alucinante una persona bueno ya no solo admiraba el trabajo que tiene de toda la vida esta fue la primera mujer que vendió una fotografía por más de un millón de pesetas en su día nadie había llegado a vender una fotografía por un millón de pelas y esta fue la primera que la vendió o sea que para que veáis el valor que tiene su trabajo y yo destacaría si me permitís la parte técnica lo tiene controladísimo hay un par de vídeos para YouTube que habla del tema de la platinotipia y a mí esta tía me tiene enamorado o sea es súper 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 jefaza currando es tremenda sí sí mira de los simios sí sí a mí su trabajo me parece espectacular y sí básicamente yo prefiero que comentéis cuando queráis cuando conozcáis al fotógrafo o lo que sea o la fotógrafa hoy y que comentéis porque básicamente habéis contado casi todos los apuntes que tengo que es que básicamente ella hace fotos por todo el mundo girando siempre en torno al cuerpo y a la diversidad cultural premio nacional de fotografía también fijaos que foto es espectacular y lo de la platinotipia además yo personalmente tampoco es que valore excesivamente el trabajo la parte técnica de un trabajo fotográfico pero sí que para mí tiene un valor añadido y oye conseguir estas reproducciones con una técnica tan compleja como esa eso hay que ponerlo en su sitio eso para mí es un valor aunque es verdad que aunque no le digas a alguien que ella utiliza la técnica de la platinotipia creo que sigue siendo un trabajo espectacular ¿verdad? bueno ella es súper fan de la danza de hecho si veis por ahí tiene un autorretrato súper bonito con unos zapatos de bailarina rojos por lo visto súper fan de la danza lo digo porque fotográficamente ya hemos hablado muchas veces de ser coherentes con nosotros mismos y tal la danza está muy relacionada con el cuerpo y si veis su trabajo se nota que no sé si tiene formación pero sí que tiene interés por el estudio del cuerpo humano y por el movimiento tiene un trabajo sobre flamenco muy interesante también muy amplio en Jerez en tu tierra sobre todo nos estuvo explicando que estuvo mucho tiempo ahí haciendo porque se mete ella antes de hacer el trabajo se mete a vivir con la gente tiene otro sobre las maras en Honduras se metió en la cárcel con ellos es pa flipar yo esta mujer nos estoy explicando su trayectoria yo salí flipado de allí increíble increíble una pasada fotográficamente que elegancia que composiciones más más centraditas más bien compuestas más bien contrapesadas a mí me parece espectacular bueno Nan Golding que os imagináis que es la persona de la que estaba hablando antes vamos a hablar otra vez y a ver fotografías muy explícitas esta sin duda una de sus fotografías más conocidas que en realidad no la hizo ella se la hizo una amiga pero a petición de ella y es ella un mes después de que un auténtico subnormal le haga esto un mes después y fijaos como como tiene la cara dice que hizo esto para recordar para recordarse por qué no debía volver a acercarse al subnormal que le hizo esto ojo hacer esta foto y enseñarla en estos tiempos hay que tenerlos bien puestos por desgracia además es que esto si sigue pasando hoy en día encima es que en estos tiempos era habitual y si eras capaz de enseñar esto hoy en día lo normal es que la gente lo aplauda que alguien sea capaz de denunciar esto con esta contundencia pero en estos tiempos no en estos tiempos te jugabas no contarlo así que increíble ¿estás una que disparaba con una cámara de plástico? pues la verdad es que no lo sé nunca me he parado un poco a conocer la parte técnica así de su trabajo no estoy no estoy seguro pero sí sé que por ejemplo de ella se le da muchísimo una estética de fotografía punk que vino después con todo este rollo de fotografía no lo cutre sino lo duro el ambiente este además que yo yo personalmente estoy creo que se nota bastante en mi fotografía pero yo personalmente estoy enamorado del trabajo de Nan Golding esa cercanía a los sujetos esa manera de ser directa de decir esto es lo que estaba pasando clic y a otra cosa sí lo sé lo has dicho alguna vez y es que es eso es que al fin y al cabo ella lo que vivió fueron los 70 y los 80 en Nueva York o sea esto es drogas música sida es una cultura muy muy explícita y muy directa en donde no se le da no se busca darle demasiadas explicaciones a las cosas que hace es muy punk y y ella estuvo muy metida en esto así que espectacular bueno todo esto acabó en un libro que yo os recomiendo también apuntarlo en mi lista de libros que me tenéis que regalar The Ballad of Sexual Dependency y de hecho miré en Amazon porque en Amazon a veces venden de segunda mano y tal y he visto que de segunda mano lo venden por 100 euros vale es cuay pero a ti que te mola pues si te si te apetece y es este libro es historia de la fotografía es de esos que hay que tener yo lo estuve lo estuve lo estuve viendo lo más barato que lo he encontrado ha sido 40 euros y tal y lo tengo ahí reservado para para pillar pero de verdad que estoy súper enamorado además que que ella en concreto como tenía una vida súper súper dura fotografiaba a personas mientras estaba contando su vida y y quería representar precisamente esa esa crudeza de del ambiente en el que estaba y sobre todo la intimidad yo creo son esas palabras crudeza e intimidad que ella al final lo que lo que retrata es la intimidad y la intimidad más dura y lo enseña que uff muy fuerte su trabajo esto es lo que os decía que es como una estética que hoy en día se lleva mucho y está guay yo lo aprecio me encanta porque es una fotografía muy directa con flash da igual casi la calidad la nitidez de las fotografías que haya reflejos da igual pero Nan Golding es como que es mucho más más que eso y creo que es lo que si nos llama la atención su estética creo que en honor a ella habría que intentar además investigar su trabajo y entender 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 esto qué foto esos dientes todo lo que representan esos dientes totalmente destrozados es que está con esta foto está representando la cultura americana bueno americana la cultura nueva york música drogas y bueno ya poco a poco nos estamos acercando a fotógrafas un poquito más modernas yo aquí por ejemplo Adolfo me he intentado he intentado sacar alguna desconocida moderna para no solo hablar de bueno ya estáis viendo que me he saltado a Salimán a Annie Leibovitz me he saltado a gente muy 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 importante y de verdad que lo he hecho conscientemente para dejarle un poco de éxito también a las nuevas a las que están ahora porque hay cosas que están muy guays bueno Shining Neshat ¿vale? su obra gira en torno a la realidad social cultural política religiosa ideológica alrededor del conflicto que viven las mujeres en sociedades musulmanas y para mí un poco además la magia de su trabajo es que si veis las fotos tienen como un doble discurso un doble discurso crítico es como que tiene un discurso hacia la sociedad musulmana y hacia la opresión que vive la mujer allí pero también tiene un discurso crítico hacia la imagen que tenemos en la sociedad occidental ¿no? en todos los países occidentales sobre sobre los países árabes ¿no? que también tenemos nuestros prejuicios porque ella es que creo que ella es iraní pero creo que vive en Londres sé que vive en algún país occidental creo que en Londres y y lleva muchos años viviendo allí así que ella como que conoce las dos realidades y eso para mí es lo más interesante de su trabajo que no solo pega tiros para un lado que muchas veces pegar tiros para un sitio es como más fácil porque tienes te está respaldando el otro sitio pero lo que hay que tener los bien puestos es para pegar tiros para los dos lados esta foto es de las más conocidas de ella espectacular ¿no? es como la esperanza ¿no? no sé me transmite mucho su fotografía bueno vamos para mí con el el top del top del top del top que es Francesca Woodman es de mis favoritas no sé quién lo dijo alguien me dijo ¿hablarás de Francesca Woodman? no me acuerdo creo que fue Iker que está por ahí y sí por supuesto para mí es de mis favoritas de largo y es una pena porque tuvo una carrera muy 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 cortita es una fotógrafa como muy misteriosa de familia de artistas el padre creo que era fotógrafo y pintor la madre ceramista y algo más y tal y bueno tuvo una carrera muy cortita como os decía porque murió se suicidó con sólo 22 años pero bueno le dio tiempo de hacer más de 800 fotografías y bueno como vais a ver no hablo de que disparó muchos carretes de 36 hizo 800 fotografías muy pensadas muy elaboradas sobre todo muy misteriosas bueno fotógrafas de autorretrato como estáis viendo yo creo que es influencia de mucha gente que se ve ahora en instagram haciendo trabajo de autorretrato con desnudos fotografías como misteriosas trabajando con luces y sombras esto es una referencia para muchísima gente en autorretrato para mí es top del top son fotos muy inquietantes atemporales muchos desnudos a veces escondidas detrás de muebles juega con espejos velocidades de obturación lentas muchas veces para crear ese misterio del movimiento y tal es poesía esta mujer hace poesía y como la conocimos tan poquito tiempo difícil saber qué quería decir con todo este trabajo para mí ese halo de misterio que envuelve su trabajo es es una de las cosas que más me me gustan de ella justo con lo que acabas de decir Chechu perdón que te interrumpa respecto a fotógrafos que se inspiran hay una fotógrafa que yo sigo que me encanta que se llama Dara Scully y me acabo de dar cuenta pues me acabo de dar cuenta que su fotografía está altamente inspirada en esta mujer pero altísimamente lo que pasa es que quizás la de Dara es un poquito más como más elaborada intentando que esté técnicamente como muy elaborada yo creo que Francesca Goodman es como un poco más cruda pero sí que es una referencia total además Dara Scully es como muy oscura y tal y esta fotografía es que es misterio puro son como sueños pesadillas y te dan mucho que pensar son fotografías que te las pones delante y te puedes quedar un rato mirando a cada esquina cada detalle da la sensación de que nada está ahí por estar o sea incluso estos papelitos del suelo da la sensación de que no están ahí por estar te pones a darle vuelta le buscas significado a mí me apasiona su fotografía esto es como que se ve mucho por Instagram ¿verdad? el espejo el autorretrato está muy inspirado en ella me parece increíble bueno vamos con de esas menos conocidas también que he intentado traerme algunas menos conocidas para que no solo habláramos de eso de como gente muy conocida que ya conocemos sino para descubrir algún nombre nuevo yo estoy seguro que Saki Konomura a lo mejor no la conocéis muchos de vosotros y bueno fotógrafa japonesa que trabaja principalmente desnudos masculinos en blanco y negro y a mí me parece muy interesante su trabajo creo que tiene una lectura así que se puede hacer porque para mí su fotografía representa como como el lado frágil de la persona a la que está fotografiando ¿no? y en ese sentido me gusta mucho que haga desnudos masculinos porque o sea creo que la gracia de su trabajo es enseñar que el hombre es mucho más que esa fachada de rudo de impenetrable de ¿no? de macho cabrío ¿no? todos tenemos nuestro lado sentimental todos somos frágiles por dentro a todos nos duele la pérdida de una amistad un fallecimiento lo que sea y Saki Konomura básicamente para mí lo que intenta hacer es eso mostrar como como el lado frágil del hombre ¿no? está muy guay es como una manera muy elegante de ponernos en nuestro sitio veo en algunas fotos tristeza ternura en fin es mi interpretación por lo menos ¿no? quitarnos esa coraza que tenemos incluso si me permites creo que hay un en las fotografías también hay una representación del hombre de manera no sexual sino de manera sexy pues siempre se representan los retratos de hombre como un poderío una dominación pero me gusta la visión de esta mujer precisamente porque yo por ejemplo que soy una persona bisexual veo que está retratando al hombre como personas sexys y eso es algo que no suele aparecer en el retrato de figuras masculinas exacto es como que no busca ridiculizar al hombre en plan de eres débil sino en plan de joder eres eres débil pero es bello deja de ocultarlo déjame que lo enseñe no tiene nada de malo así que sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo se podría decir que saca como un poco lo que socialmente se considera como el lado femenino que a mí no me parece que sea así yo creo que todos tenemos este lado la verdad es que me gusta bastante no la conocía y me está gustando bastante es muy interesante es difícil encontrar ya estamos entrando en fotógrafas un poquito más modernas y es difícil encontrar fotos de algunas de ellas o bien tienen poquito trabajo pero yo es una una fotógrafa que sigo y que me gusta ver a ver si publica algo nuevo a ver si hace algo nuevo porque es muy interesante mirad esto cuántas veces hemos ido con nuestra chica a la playa por un sitio donde tenemos los pies desnudos y hemos hecho esto con ella en la playa delante de todo el mundo no lo hacemos no lo hacemos pero en privado a lo mejor sí lo hacemos yo por lo menos con mi mujer en privado soy un subnormal y en público tengo que decir que también pero son de estas de estas pequeñas cositas que reservamos para la intimidad porque somos unos unos putos machos pues no esta mujer lo que intenta enseñarnos es eso es que esto existe y lo enseña como dice con mucha delicadeza sin intentar ofender al hombre que yo para mí es como hay muchas visiones muchas visiones del feminismo y bueno yo como hombre tengo mi opinión evidentemente y me encanta esa visión del feminismo que busca como integrar al hombre como dignificar y enseñar a ese hombre que sí es feminista yo me considero feminista y me gustan esas feministas que intentan sacarnos a relucir oye que allí realmente todos los tíos somos por dentro unos putos sentimentales por muy duros que nos creamos a todo el mundo le duele el fallecimiento de una madre pues me encanta que una fotógrafa sea capaz de buscar eso de sacar ese lado del hombre bueno ya me habéis escuchado hablar mucho de Julia Fullerton Batten soy ultra mega fan como sabéis pero por justicia por la gente que está viendo esto y no la conoce creo que había que enseñarla tiene un trabajo increíble estéticamente aunque también crítico algunos de sus trabajos son muy críticos temas muy sociales pero bueno ella hace principalmente fotografía comercial ella hace mucho trabajo para marcas para anuncios y tal pero no deja de lado su trabajo personal que es extensísimo siempre está publicando cosas siempre está trabajando en cosas nuevas y es súper interesante seguirla y estas de las que en Instagram no vais a ver nada nuevo tenéis que ver su web leer blogs y este tipo de cosas para ver en qué está trabajando esto es espectacular yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez que esto no son fotomontajes que ella es una maestra del flash y de usar luces y que aunque esto parezca un fotomontaje hay vídeos en YouTube enseñando este tipo de fotografías como las hace en realidad este trabajo es súper interesante un trabajo sobre historias alrededor del Támesis leyendas que es como son leyendas y están en libros del siglo XVI pues ella fotografía esa leyenda esto ya no esto es de su de su primer libro bueno trabaja temas sociales como la trata sexual el abuso infantil por supuesto el género y muchas cosas el amor el abandono y bueno como veis el uso del flash que hace es espectacular además si veis como sus primeros trabajos hace como un uso del flash muy 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 bestia muy marcado buscando que se note que hay flash pero después ya conforme va avanzando con el tiempo veis que va usando un flash un poquito más disimulado que aunque se nota que hay flash es como que lo disimula más intenta crear unas iluminaciones un pelín más naturales sin serlo todo posado evidentemente esto por ejemplo que es de los primeros trabajos veis el uso del flash mucho más marcado se ven las sombras se ve de donde vienen si nos podemos mirar vemos donde hay flashes puestos pero vamos si veis su progresión técnica su parte artística a mí me emociona pero su progresión técnica es brutal 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 a mí este proyecto en concreto me encanta bueno vamos con Rinco Kawauchi que también me gusta muchísimo es pura poesía y literal no estoy hablando de que cuenta una historia que todos podemos entender y asimilar de una forma poética ella hace una fotografía 100% interpretable porque bueno ella dice que su obra tiene raíces en el sintoísmo que es una religión originaria de Japón que se basa en la adoración de los espíritus de la naturaleza según esta religión todas las cosas de la tierra tienen espíritu y por tanto ningún sujeto es demasiado mundano para no ser fotografiado ¿vale? así que su fotografía básicamente está relacionada con lo espiritual no vais a ver nada explícito vais a ver una fotografía más destinada a a crear sensaciones y por supuesto esto es 100% interpretable lo que hace ella ella no busca contar una historia a través de sus fotografías es más es una cuestión de sensaciones a mí me gusta mucho es de no sé si os pasa si a algunos os gusta el cine que hay veces que os apetece ver una película con un argumento muy profundo una película muy elaborada técnicamente tanto en cuanto a guión os apetece acostaros con la cabeza del revés porque os la ha puesto así la historia de la película pero hay veces que os apetece ver una película de domingo para relajar la mente para disfrutar pues a mí me pasa un poco con su fotografía un poco eso que es esa fotografía que te relaja que te hace disfrutar que te transmite buenas vibraciones a mí por lo menos una fotografía muy sencilla y muy eso muy espiritual en contraste con la italiana que hemos visto antes exacto exacto a mí generalmente me gusta mucho lo que yo o no soy capaz de hacer o no hago directamente de hecho precisamente entrando en el tema de contraste mientras Francesca sobre todo teniendo en cuenta su suicidio tenía como cierto cierto rechazo hacia la vida por lo que estoy viendo en los colores los tonos de la artista japonesa esta artista asiática está enamorada de la vida de la vida de los colores totalmente sí 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 es un poco alrededor de lo que de lo que gira el sintoísmo dije el sintoísmo es un poco alrededor de lo que gira a apreciar absolutamente todo lo que te rodea en la tierra y está guay es tratar con delicadeza cualquier cosa que te vas encontrando por la vida hacerle una foto que eso también lo hacía yo que sé William Eggleston pero no es lo mismo ¿verdad? no hay ese amor no hay esa espiritualidad ella encuentra como esa espiritualidad esta foto la tengo por ahí que me la mandaron de Macodirect en un pedido la tenían como postal y con eso la descubrí a ella y me quedé porque yo vi esto y dije como Macodirect me mandó una foto que esto se nota que está hecho con un móvil a mí me da la sensación de que está hecho con un móvil y me metí y digo hostia es que vaya trabajazo ops esto que se ha colado aquí se han colado algunas en blanco ops aquí venga vamos con Sarah Mapple la he metido y ojo ella es artista no es fotógrafa 100% pero sí que tiene un trabajo tiene algo de trabajo con fotografía y me la he traído porque al contrario que lo que acabamos de ver esta es muy 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 explícita es muy feminista y es de esas que busca un mensaje directo en el que ella representa un poco en su fotografía el odio al hombre básicamente se trata como un subnormal aquí por si alguien no sabe inglés dice me gustaría tener un pene porque así te podría follar y entonces robarte tu trabajo es una imagen explícita de lo que de lo que pasa en muchísimos lugares del mundo ella es muy directa lo contrario de ser feminista es ser un gilipollas es muy directa y si os gusta el arte no solo la fotografía meteros en su web porque hace cosas muy locas muy divertidas algunas ahora por ejemplo os voy a enseñar una cosa muy divertida pero todo rodeado de un mensaje explícito y siempre tratando mucho el tema del género hace collage hace performance en fin es un artista súper completa mirad esto vestida de musulmana con la ley islámica en la mano y poniendo cara diciendo esto que coño es esto lo hace lo publica y lo cuelga en la pared de un museo o de una galería hay que tener los ovarios bien puestos para hacer esto a mi me llama muchísimo la atención y este es un trabajo que tiene súper divertido pero que no deja absolutamente de la o no deja de la o la crítica al al tema del género se llama princesas disney o algo así y básicamente se disfraza de princesas de disney y oye las las mujeres no son princesas de disney son son científicas son juezas son entrenadoras de fútbol esta foto es espectacular es espectacular o sea esto es arte aparte es que me parece graciosísima y ya sabéis que a mi todo lo que sea mezclar humor más que humor ironía tratar ciertos temas profundos con ironía me parece me parece maravilloso todas las princesas que fotografía las fotografía con un diploma en la mano a mi me encanta bueno aquí vamos con otra ultra mega top para mi no he podido evitar meterla Clarissa Bonet es mujer estadounidense que para mi pone en cuestión todas las bases de la fotografía de calle porque lo que hace ella es fotografía de calle pero está posada y la basa su fotografía en fotos que ella hace con su teléfono por la calle ella va por la calle ve esta luz le hace una foto dice aquí tengo que volver y montar esta escena y monta la escena ella a lo mejor se ha encontrado con esto y ha dicho tengo que montar esto y lo monta pero es fotografía de calle para mi es fotografía de calle mucha gente que dice que no que la fotografía de calle tiene que ser espontánea yo lo entiendo me parece estupendo que cada uno tenga como sus normas pero a mi me parece espectacular y ya está yo veo esto y a mi se me cae la baba con su trabajo fijaos que foto a mi la primera vez que me lo enseñaron el trabajo de estas chicas no me dijeron que era posado y yo decía pero tío no puede ser hostia que ojo que vamos claro está posado pero hostia hay que montar esto a ver quién de nosotros monta esta escena y la fotografía bueno tiene un trabajo también muy interesante que ahora os voy a enseñar algunas fotos y es que fotografía ventanas de una ciudad no sé de dónde es y la record son fotomontajes y aún así me parece muy interesante enseñarlo no deja de ser arte y de ser fotografías en una fotografía compuesta por fotografías y es que fotografía ventanas de edificios y las monta todas para crear nuevos edificios lo veis no ahí hay ventanas azules que no son azules es una ventana individual a la que le ha puesto el balance de blancos azul hay ventanas verdes lo mismo el matiz se la ha puesto en el verde a tope y las ha montado todas juntas para crear edificios nuevos o como una especie de cielo estrellado y es muy interesante porque esto ella lo expone a un tamaño descomunal o sea esto podéis ver lo que está pasando dentro de cada casa entonces es un trabajo muy interesante artísticamente venga ya quedan poquitas Noel Oswald esta apenas tiene trabajo ya fijaos la fecha nacida en el 90 son gente muy 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 joven 21 años así que no tiene mucho trabajo pero creo que también hay que enseñar trabajo de gente que está empezando a hacer cosas y que son cosas muy interesantes bueno ella es húngara y trabaja principalmente el autorretrato en blanco y negro y basa sus fotografías en composiciones súper limpias súper estudiadas y súper sutiles puede que esta la hayáis visto alguna vez porque esta foto ha dado vueltas por internet a tope fijaos que es fotografía súper poética ella dice que que su fotografía lo que busca es que cada uno le dé su significado que hay veces que es como a mí eso me suena a pereza no que cada uno le dé su significado pero ojo una cosa es yo hago muchas fotos bonitas las pongo todas juntas y ya no que cada uno le dé su significado pero otra cosa es esto es una fotografía súper 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 elaborada me creo ese argumento es lo que os quiero decir me creo el argumento de voy a crear una imagen que dé pie a que cada uno imagine lo que sea que cada uno que sus sensaciones hablen por él y ya os digo no tiene mucho trabajo básicamente lo que tiene es esto tiene un estilo más que trabajo tiene un estilo pero me parece súper original creo que todos estamos de acuerdo aunque esto no es una cosa que se vea todos los días y a mí me emociona muchísimo ver ver su fotografía fijaos que orden esa luz que está puesta para que se vea la columna la columna por aquí detrás esos fultitos esto no sé si es un fotomontaje pero vamos aunque lo sea creo que artísticamente esta foto tiene un valor altísimo creo que esta es de las que me he traído 10 o 12 fotos porque es de las que más me gusta bueno otra que ya hemos nombrado alguna vez Cassandra Closs para quien no la conozca sobre todo porque esta creo que fue en las primeras reuniones no sé si en la segunda o algo así entonces puede que mucha gente no haya escuchado hablar de ella pero a mí me parece es súper joven es del 91 y tiene un trabajo que para mí como sigue en esta línea va a ser una fotógrafa espectacular que para mí ya lo es ya quisiera yo hacer lo que hace ella y bueno recordamos así un poco trata temas como el amor la ciencia ficción un poco y bueno esto recuerda a Cristina de Midel a tope y los afronautas ese simular que están en Marte técnicamente también largas exposiciones ese cielo mover esa luz por ahí para crear como misterio para que una foto que no tiene explicación y bueno esto es de otro trabajo que ya hablamos de él de que básicamente simula una abducción que no que nunca existió está muy guay es muy entrañable esa nave que se nota que es cartón eh aún así es súper entrañable esa composición un poquito ahí como descentrada como para que parezca como una foto de fotoperiodismo a mí me parece que tiene un encanto increíble este trabajo simulando documentos el periódico que nunca existió me parece maravilloso me parece maravilloso que se viva la fotografía como con esta fantasía también ¿no? y bueno os imagináis bueno esto también hablamos de ella por si alguien no la conoce este trabajo hay que verlo es un trabajo sobre su abuela más que sobre su abuela sobre la relación que tenemos con los abuelos esa tan estrecha muchos de nosotros ¿no? de estar muy apegados a nuestros abuelos pero nos hacemos adolescentes nos olvidamos de ellos y de repente de mayor te acuerdas otra vez de tu abuelo como que quieres retomar esa relación es una cosa súper extraña ¿no? pues ella hace como un trabajo alrededor de ese tema y bueno lo dicho estamos en el 91 más joven que esto ya entramos en fotógrafos de 15 años y bueno creo que hasta aquí está muy bien lo que os decía antes me he traído un montón de nombres todos estos son los que me he ido acordando y he ido poniendo muchos de ellos los conocéis no he enseñado a Cristina García Rodero bueno Lorena Ross he estado a puntito a puntito no sé si la conocéis fotoperiodista ganó un World Prefoto trabajazo impresionante impresionante y de aquí hay muchas que me han dolido hombre Cindy Sherman me ha dolido un montón Gerda Taro está por ahí Vivian Mayer me ha dolido un montón pero creo que todos la conocemos y sabemos su historia Salimán me ha dolido muchísimo en fin Linda McCartney que también os lo he dicho antes Chuchu perdona cuéntame venga yo ya ya abro ya podéis hablar todos lo que os dé la gana y tal si no te importa para completar voy a pasar una serie de tres vídeos que hace una una youtuber que se llama The Hopper que son tres vídeos hablando exclusivamente de fotógrafas femeninas y así si quieres lo puedes complementar al vídeo que subas a youtube en la descripción y tal ¿te parece? venga perfecto pásamelos yo es que si queréis incluso podríamos hablar podríamos abrir aquí en Discord un canal de fotógrafas incluso para compartir sobre todo en estos días seguro que nos viene muy bien a todos oye por cierto lo que voy a hacer lo que sí voy a despedir de youtube ¿vale? gracias a todos los que habéis visto este vídeo espero que os haya gustado en mayor o menor medida sí soy un hombre hablando de mujeres sé que a mucha gente no le hace del todo muchas gracias pero a mí me apetecía rendirle un homenaje y creo que que está bien que los hombres también un poco pongamos de nuestra parte esto no puede ser un trabajo solo de de chicas así que nada muchos besitos a todos y a todas vamos a ver